Ahí viene Claudia Ahí se está arrodillando Se tapa la nariz la monga Jejejeje ¡Vamos Claudia! Ahora tiene que acomodarse nomás Se sigue ganando a unos lados, mira ¡Ahora sácate la ropa de baño! Jejeje ¡Sácate la ropa de baño! ¡Woohoo! ¡Ala! ¡Mírate! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae!